El Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículos 38 a 42 En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús Maestro, queremos ver un milagro tuyo Él les contestó Esta generación perversa y adúltera exige una señal Pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo Pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación Y harán que la condenen porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Y el mundo lo sigue pidiendo Y nosotros seguimos pidiendo como aquellos que le dijeron a Jesús Queremos ver una señal tuya, un milagro, un signo De que tú realmente eres el enviado, eres el Mesías Y Jesús que dice Claro que hay una señal Esa señal queda para siempre Y es que así como Jonás estuvo tres días en el vientre del cetáceo Y sale en la playa para la luz Así Cristo está tres días en el vientre de la tierra En el sepulcro para romper la piedra Y salir luminoso para siempre Resucitado para siempre Por eso el gran signo de un cristiano ¿Cuál es? Es el resucitado Y si la cruz es un signo de amor de Cristo Es porque esa cruz ha llevado a la resurrección Porque de la cruz ha venido la luz Nosotros entonces somos aquellos que vivimos en resurrección Que vivimos la Pascua de Jesús Que constantemente queremos como Jesús Pasar de la muerte del pecado De la sepultura del mal De la tibieza hacia la luz De la verdad De una vida de paz, de alegría De un corazón límpido, lo sano Que pueda brotar como cataratas de alegría y de paz Los radares sirven precisamente para captar signos Pero si el radar no lo capta El signo pues prácticamente no se comprende Pues el gran signo de Jesús Que es su resurrección Necesita un radar que lo capte Que eres tú Que soy yo Que somos todos Que captemos ese mensaje Y digamos Sí, el gran milagro es diario Es la resurrección de Cristo Que cubre toda la historia Que cubre al hombre desde que nace hasta que muere Y más allá de la muerte Que va llevando a este universo En todas las etapas de su vida Siempre hacia algo más bello y mejor Señor, desde que has resucitado La vida ha cambiado Ese es el gran signo Mi gran signo como cristiano es Cristo muerto y resucitado Porque Él es así Luz y vida permanente Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén